Hola, ¿qué tal? Soy Gaby Guillermina. Juan. ¿Cómo andan? Bueno, estamos contentos de estar acá en la décima segunda edición de La Roque Rock. Y bueno, estamos... Chocho, ya es la quinta vez que venimos acá a La Roque. Y bueno, espero que disfruten la banda de Guillermina. La pueden disfrutar en todas las redes sociales. Youtube, Facebook, para entretenerse con muchos videos. Y gracias por la banda, siempre es la mejor acá. Estamos muy contentos. Chao, hasta luego.